Regidores de Morena, PT y PAN, acompañados del síndico municipal, acudieron a las instalaciones de la Fiscalía Anticorrupción para presentar una serie de documentos donde denuncian los presuntos actos de corrupción de la Administración de Navajoa durante los últimos siete meses. La denuncia es contra quien resulte responsable por haber autorizado y estar pagando facturas que no fueron debidamente validadas en el área de programación del gasto, lo cual por sí mismo, según la ley de gobierno de los reglamentos, es un delito. La denuncia va directa hacia el tesorero municipal, quien no ha justificado los pagos hacia el proveedor de gasolina, promediando un monto de más de 3.600.000 pesos mensuales, superando la marca histórica del municipio por más de un millón de pesos. Nos hemos dado la tarea de sustentar un procedimiento por diversas irregularidades que hemos encontrado en el tema del gasto solamente. Y en este sentido, creemos que está probado, más allá de cualquier duda, que el tesorero ha hecho pagos en repetidas ocasiones sin la debida autorización del área de programación y presupuesto, lo cual por sí mismo constituye un delito. Los regidores del PRI y el regidor étnico justificaron su ausencia en la visita a la Fiscalía Anticorrupción, sin embargo, apoyan la iniciativa de los demás ediles y aseguran que de igual manera exigen mayor transparencia a la actual administración. Con imágenes de Jesús Moreno para Meganoticias, Luis Alfredo Robles.